Vamos a Palacio de Gobierno, tenemos declaraciones de Salvador del Solar, ahí está Rob Reina. Gracias Presidenta. El Ministro de Economía, el Ministro de Justicia y yo, continuado con la reunión, el Presidente de la República manifestó la total coincidencia del gobierno respecto a la preocupación de temas que el Presidente del Congreso mencionó, como la reconstrucción del norte, como el empleo y como la inseguridad. Son temas que son prioridad también del gobierno, de forma que ha habido una total coincidencia al respecto. Y sin embargo, se acordó entre el Presidente de la República y el Presidente del Congreso darle la mayor relevancia a los temas de la propuesta del Ejecutivo, del adelanto de elecciones y a los temas que tienen que ver con la economía de nuestro país. Como saben, y esta fue una muy buena coincidencia con el Presidente del Congreso, el día de hoy como gobierno hemos presentado nuestro Plan Nacional de Competitividad y Productividad. De hecho, el Presidente del Congreso se llevó una copia de nuestro Plan de Productividad y Competitividad, así como de nuestro Plan de Infraestructura. Y, adicionalmente, sí tengo que decirles que se acordó que estos dos temas, la economía y el adelanto de elecciones, tienen una enorme relevancia y, sin embargo, necesitan de cronogramas distintos. El Presidente del Congreso manifestó comprender que el tema del adelanto de elecciones tiene que verse de manera prioritaria y manifestó que iba a respaldar una atención inmediata de esta propuesta presentada por el Presidente el 28 de julio, mientras que los temas económicos son temas que tienen otros plazos. El Plan de Competitividad y Productividad, como saben, es un plan hasta el 2030. El Plan de Infraestructura va a estar completado en un 25% en dos o tres años, en un 95% en cinco o seis años. Creo que es muy importante señalar que ha sido una reunión cordial, una reunión transparente, franca, bastante productiva. Así que les agradezco por su atención y creemos que es muy positivo que los dos poderes hayamos tenido esta reunión. Muy buenas noches con todos. Gracias. Bueno, fue un pronunciamiento del Presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, luego de culminar esta reunión con el Presidente del Congreso, Pedro Laicheva, por espacio de una hora y 25 minutos. Además, también el Presidente del Consejo de Ministros señaló que le entregaron una copia del Plan Nacional de Competitividad y además también manifestó el gran interés de parte de evitar cierto tipo de fricciones entre ambos poderes. Y además, el Presidente del Congreso se comprometió a prestar total atención a lo que va a ser esta reforma de adelanto de elecciones planteada por el Ejecutivo. Esa información a esta hora de la noche desde Palacio de Gobierno. Volvemos con ustedes, directo en directo. Muchas gracias, Rob, por la información. Efectivamente, asegura Salvador del Solar que si bien se han tocado los temas propuestos inicialmente por el titular del Congreso relacionados a la generación de empleo, la inseguridad ciudadana y la reconstrucción del norte, temas con los que asegura. El Presidente Martín Vizcarra también coincide. Se ha acordado priorizar la propuesta de adelanto de elecciones generales para el 2020. El análisis sin duda de estos temas lo vamos a tener más adelante.